Hola amigos, yo soy Vic Herrera, soy el especialista en percusiones de distribuidora Goner. El día de hoy les quiero platicar un poquito sobre este parche que se llama Hybrid. Hybrid es un parche que está fabricado en una combinación de materiales, uno de ellos es el Kevlar, es el material con el que fabrican los chalecos contrabalas y el otro es un recubrimiento plástico que le da ese terminado áspero como para la tarola, sin permitir que el aire se fugue y nos permita tener toda la potencia de ese sonido, de ese tambor. El Hybrid es un parche con un sonido muy brillante, tiene un sustain corto por el grosor de la película tan fuerte, pero es un parche que nos va a dar una resistencia, lo cual es su punto más importante, nos va a dar una resistencia de verdad espectacular. Es un parche que nos va a durar fácilmente lo que 5 o hasta 10 parches normales de tarola y dándonos un sonido y un desempeño siempre de la manera más espectacular. Yo les recomiendo muchísimo, muchísimo este parche, a mí me gusta mucho y es un producto que a la larga nos va a resultar bastante confiable y nos va a resultar bastante buena inversión porque nos vamos a ahorrar a la larga bastante dinero en parches para tarola. Y pues bueno, chequenlo ustedes mismos, échenle un ojo y diganme, pueden ponernos sus comentarios también para ver qué les parece y qué les gustaría más saber. Y bien amigos, pues yo soy Vic Herrera, como les mencionaba, pueden buscarme como Vic Herrera en las redes sociales y con todo gusto estoy a sus órdenes para responder cualquier duda, cualquier comentario que tengan sobre los productos que estamos manejando. Y recuerden que en Distribuidora Goner, a pesar de estos tiempos tan difíciles, a pesar de esta situación que nos ha tomado por sorpresa al mundo entero, estamos tratando de mantener operaciones y estamos tratando de mantener surtido el mercado en el caso de productos. Diríjanse a su distribuidor más cercano, yo les recomiendo mucho que compren en línea, no salgan de sus casas, manténganse a salvo y pueden seguir comprando nuestros productos gracias a las plataformas digitales que muchos de nuestros distribuidores ya tienen. No olviden seguirnos en las redes sociales de Goner Distribuidora, vamos a estar transmitiendo diferente material para ustedes para que puedan estar actualizados en cuanto a los productos que tenemos. Muchas gracias por su atención y estamos a sus órdenes como siempre en Distribuidora Goner.